Cono es bien conocido, la televisión mexicana no atraviesa una buena racha y desde finales de 2015 las televisoras han sufrido cambios de último momento para salvar sus números de audiencia. Pero la empresa que presenta una grave crisis es Televisa, pues tanto sus telenovelas, reality shows y cualquier contenido, al parecer el público no lo ha recibido como esperaban, por lo que aseguran que la televisora de San Ángel estaría por desaparecer. A través de un programa radiofónico expusieron que Televisa quedaría sepultada y cambiaría de nombre a Univision, y es que ambas empresas llevan tiempo en negociaciones para tener transmisión simultánea de sus programas. Aunque a Televisa le beneficiaría el cambio de nombre por varios motivos, pues la exclusividad vitalicias de sus actores terminarían, así como otros compromisos. Tanto Univision como Televisa conjuntarían sus contenidos y así podría salvarse la audiencia. Muestra de ello son sus recientes creaciones, sobre todo telenovelas, que primero han estrenado en la cadena de habla hispana y luego llegan a México. Asimismo, la mala reputación que le han creado a la televisora de San Ángel desaparecería y comenzarían desde cero, como un rescate a los problemas que enfrentan en la actualidad. Cabe mencionar que, la competencia para las televisoras cada vez es más fuerte, no solo por los diferentes canales que presentan sus contenidos para el público como una opción diferente, también por las plataformas de streaming que convierten al usuario en su propio programador con la oportunidad de ver lo que quiera a la hora que quiera. Suscríbete para más vídeos.